no ya ya empezamos con el otro vídeo ya mira 3 minutos más hasta los 15 hasta los 15 y eso que todavía te estaba dando segundos chistín 3 minutos chistín chistín vale 3 minutos más chistín vamos chistín 3 minutos más es que giló giló a vomitar va ahorita pero apura después papi giló si solo te faltan unos pedacitos dale papi dale mamá si se puede giló y no te falta eso mira qué pasó chistín otra vez con el fresco pasarlo en los hilos sí ¿Cuánto vale, Janka? Dos minutos, dos minutos Tal vez puede tirar Dos minutos Dos minutos Hasta me voy a sentar para ver Sí, por eso Le han dado tres minutos Tres minutos y ya empezó el segundo Sí Hasta yo le estaba dando ahí Segundos Le estaba dando segundos para que Terminan y nada Dos basadas Yo con una hice todo Por él Qué más Qué más libre de amor Que ahorita quiero de recupero Ya las libras que tenía perdidas Vuela Ah, no Ah, no Maneras de cómo sacar Corriendo al diablo Ya pone de peso Ya no hay oración de votar Sacan al diablo Ya lo feo Ah, nada más Ella va a vomitar Y no Y no dale para allá Ay, giló Ay, giló Ay, giló Es que es cierto Giló 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 Es que claro, claro Esa era una buena estrategia Dale, giló Lo último No, me voy a completar los tres minutos Y giló Nunca No, le falta, le falta Mira, fresco, fresco Fresco, giló Fresco, giló Ya, ya, casi, ya, casi Dos segundos Dos segundos Tres minutos Ya Tres minutos Ya, acá me pasaron los tres minutos Eso fue otro tiempo Y vamos a los penales Otros tres minutos A ver Es que dale, giló Terminan los penales Dale, dale, dale Un minuto Ya, un minuto Tres minutos Ahí ya Mire, ya doy un bocadito Me falta Ya doy un bocado Me falta Baja, baja Ay, tiene la gran pedazo Una bella Ya lo he datado vuelta Giló Lo último Ya, yo Chupado Aspirado Es cierto Hasta va a lamber el plato Hasta va a lamber el plato Giló Lo va a lamber Va por la otra Va por la otra Y se ruta Si le pegas mordida la otra Ya vas por Hablándole bien A mi me hizo un trampa Todas las michas A todos le hicimos lo mismo A todos le hicimos lo mismo Lo mismo A mi sabe que me afectó Como vomitaba el vaso Es que sí Es que sí Es raro Tiene razón A mí también eso Me hizo daño Mucho Gran paz Que vergüenza pagar Y nunca más Una pupusita ¿Vos te la comiste pa? Sí Pues sí Nunca me había comido una pupusita Gilo queremos ver tu panza Oiga Sin moverme de aquí Gran solitario No hombre lo mismo Gran solitario Él se siente lleno ahorita Lo mismo Lo mismo Él le ve a esa cosa Dios me guarde Yo no lo contento Porque ganarle compañía Para con quien irá ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia? Guácala Porque es de noche Y cuatrocientas Son locas ¿Qué parece bolito? Habían vomitado Nada, pruebalo ¿Por qué? Porque se te da más Ah A ver ¿Qué quieres chaval? Pegarle Voy a caber en el sopa Por la masa Aburrida Hasta de verlo Vomitar Entonces por favor Necesitamos Premio para Necesitamos Ay chistín Qué vergüenza chistín Todos pensaban en vos Confiábamos en vos chistina Vaya Entonces Resultado final Johanna Y chistín ¿Cuánto lograron juntar? 100 dólares 100 dólares Porque con gilio Porque ahí no cuenta eso No hombre Por favor Los que no libran Los que no libran Los 10 dólares Los que no libran ¿Qué ibas apuntando? El tablo Chocollo Pei Marlon Gordomelo El hombre Aquel que vino El chistín No todavía hay 3 minutos ¿Qué puestras? No, ya está bien No, ya está bien Valdo Valdo El gordomelo Valdo Valdo Yo se viene al baño Hace rato Con permiso Chau Valdo Sí Valdo Ya te confundiste ¿Cómo que? Valdo No Para otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo? Si yo me la he comido Jajaja Es cierto El muchacho que vino Ajá Chistín Yo El fey Este Este El diablo Kevin Marlon Marlon Gordomelo Esos son todos Esos son todos Porque los demás me hizo La comieron Porque mire Usted le dio una oportunidad No, pero sí Tiempo 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 Para darle Con por tu Puedes Me hicieron La camita Faltaba tiempo A mi Va Entonces Sabía Tiempo Para que Coma Esa Pues no Que te quede La chiquita No No Si le dio La oportunidad Valdo Denme La oportunidad Me Acában Me entonces el diablo el que vino marlino kevin existing pay marlon gordoneros siete son también a gil o 70 70 dólares a pero faltan los premios ok 20 dólares para el que se la comió primero velocidad pero ahí tiene que darle bien a la reja y 22 para el segundo lugar también va a 20 dólares para el segundo lugar y 26 y algo para el primer lugar y de parte el diablo kevin existing aquí allá les agradecemos y el que vino 70 dólares cortesía de ellos para el tico y la cocinera se ganaron el montón de pupusa que quedaron adentro gratis así si tiene periodo de noche hasta como que mina aquí para caminar mire miren baldo ex exageró men y mira y la silla vuela si se iba a dosis baldo no pero esto no creo que lo coman estos perros tan llenos ahorita han comido todo el día y a la pupusa aquí en la vamos a dar los trabajos de mañana no yo no la vela en un comal en una plancha un comal baldo la va tu silla por lo menos papá porque si a este choco y me vuela y la pupusa de ustedes nadie comido eso y así porque así sí que sólo los niños le dio pero ella no comió y usted dijo 15 cada una y como 30 salieron a la valla y fue el fallo 4 y pero ya ahorita todas piezas no se acaban de comer como las dos comieron para que van a comer a las cuatro pero los trabajadores rica estaba no para mí tan rica popús al día para mí tan rica popús sabe que la pimienta es riquísima no puso de pimienta propuso de pimienta con pollo estaba bueno estaba bueno que va a que la que no está diciendo la chicle rica estaba pero bien entonces este bien de las a quienes la pueden dejar a la no a la parte a la gladio a la patica porque si viene la parte mañana que ya los de los ticos mira y que te paguen mis felicitaciones porque hicieron buen trabajo pero eso sí que la que estudiaba ese grupo de allá abajo si dieron mucho que desear que mala la pucisa pues para ustedes no sí no no se mejoraron pero al principio empezaron malísimo para calentar nunca había hecho pero nunca he podido pero desde la gota gracias a óscar castellón así que muchísimas gracias estuvo buena lástima que al final ya no quiero ver pupusas el postre este la vez y hay un montón de cosas